Mariano Melgar Yaravíes Cuatro Vuelve, que ya no puedo vivir sin tus cariños Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido Mira que hay cazadores que con intento inicuo Te pondrán en sus redes mortales atractivos Y cuando te hagan presa, te darán cruel martirio No sea que te casen, huye de tanto peligro Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido Ninguno ha de quererte como yo te he querido Te engañas si pretendes hallar amor más fino Habrá otros nidos de oro, pero no como el mío Por quien vertió tu pecho sus primeros gemidos Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido Bien sabes que yo, siempre en tu amor embebido Jamás toqué tus plumas, ni agé tu albor divino Si otro puede tocarlas y disipar su brillo Salva tu mejor prenda, ven al seguro asilo Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido ¿Por qué, dime, te alejas? ¿Por qué con odio impío dejas un dueño amante Por buscar precipicios? ¿Hacía abandonar quieres tu asiento tan antiguo? ¿Con qué hacía de quedarse mi corazón vacío? Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido No pienses que haya entrado aquí otro pajarillo No, palomita mía, nadie toca este sitio Tuyo es mi pecho entero, tuyo es este albedrío Y por ti sola clamo con amantes suspiros Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido Yo solo reconozco tus bellos coloridos Yo solo sabré darles su aprecio merecido Yo solo así merezco gozar de tu cariño Y tú, solo en mí puedes gozar días tranquilos Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido No seas, pues, tirana Haz las paces conmigo Y ya de llorar cansado me tiene tu capricho No vueles más, no sigas tus desviados giros Tus alitas doradas revuelvan, que ya expiro Vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido